Un momento señores, mira villano, aquí delante de todos estos mexicanos, te voy a decir una cosa, tengo entendido de que andas coqueteando con el bando técnico, eso no se te perdona, aquí tienes dos opciones, o estás con nosotros, o estás con nosotros. Porque mira tú, la traición que hiciste al poder morigua no se va a perdonar, y quiero que sepas que nosotros estamos preparados mentalmente y materialmente, escúchanos, no nos ignores. ¡Esto! Bien, señores, les quiero decir uno, por favor, permítanme para que hagan esta bola de inútiles. Mira, les quiero decir a los dos, si ustedes están preparados, yo diario estoy preparado, y todo lo que he hecho, lo he hecho por mi público mexicano. Aparte, el público mexicano, que es mi pueblo, es mi gente, ¡Arriba México! ¡Arriba! 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 ¡ Es el Ríos lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo Por el bando rudo Villano Tercero Fuerza Guerrera Capitaneados por Pierros Junior No, 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 no Por esta vez, por esta vez vas a demostrar Y tú Villano Tercero eres el capitán porque yo quiero Pierros de Puerto Rico cede la Capitanía a Villano Tercero Por el bando técnico Negro Casas, Atlantis y Capitán Rayo de Jalisco Retiricen turnos Roberto Ranquel y Rafael Elmaya Señoras y señores, la historia como sigue Pierros le dice a Rey Arturo O estás con nosotros o estás con nosotros Y me parece sumamente inteligente la respuesta de Rey Arturo Dice mi querido Pierros de donde quiera que sea Yo me debo al público porque trabajo para él Porque es el que da y quita y es el que me ha puesto como el favorito Y yo quiero hacer una aclaración a título personal El villano no está coqueteando con el bando técnico El público es quien desea que se vaya al bando técnico Y él, como dijo antes, trabaja para el público Mi querido Levardo Magal Tienes razón Jesús Úñiga Pero por otro lado también muy razonable La situación que plantea Pierros O estás con nosotros o no Porque el villano tercero ha tenido actitudes raras en los últimos tiempos De hecho después de que lo desenmascaraba este Atlantis Que aparece en el rombo de batalla de 6x6 Cambió rotundamente la psicología de este luchador Que era considerado uno de los rudos más peligrosos Uno de los rudos más villanos Uno de los rudos más crueles Trabajo de equipo Llega Pierros Ingresa al rombo de batalla Y empieza a tratar de acabar con Atlantis Rayo de Jalisco Entra sin permiso Jesús Otra de las cosas que ocurrieron Es que nos anunciaron como capitán a Pierros Pero él cambió el orden Dice yo quiero que sea el villano tercero del capitán Yo quiero Es decir el señor de Puerto Rico puede hacer lo que quiera Puede pasarse el reglamento por el arco del triunfo Y puede manipular todo esto Esa es mi pregunta Y Arturo dice También me lo pregunto yo Mi querido Leva Yo lo veo como una oportunidad que le están dando al villano tercero Para que realmente se ponga la camiseta Y empiece a apamullar a estos estetas Atlantis que eran malas condiciones Mientras se escucha esa rechifla generalizada Del público reunido en esta México Catedral La emoción se desborda El calor a su máxima temperatura En esta primavera del año 0-0 Fuerza Guerrero ingresó el 440 Que puede ser frío, frío como el agua del río Caliente como el agua de la fuente También solta Como diciendo Cuidado Déjalos solos Son uno contra uno Aquí lo tenemos Leobardo Magalán Doble palanca Bonita manera de Atlantis Para querer someter a Rey Arturo Pero hay algo que tiene hoy Rey Arturo Que no lo posee nadie En este cuadrilátero Se llama cariño Lugar en el corazón del público Idolatría Él está con México Y para México Viva México Grita Arturo Dice es tu turno Fuerza Boricua Soy el capitán Y si no En esa dirección Están dando las garantías Incompletas Para los que salen A figurear nada más El psiquiatra de Pierrot Ya dio su resultado Su veredicto Su enfermedad Se llama protagonismo A ultranza Señoras y señores Leobardo Magalán Aquí está el 440 Jesús Tranquilo Empieza A medir al rival Fuerza Guerrero Quiere pactar El 440 Dice De ninguna manera Señor Yo no tengo que pactar Con usted Absolutamente Aquí está La toma de Réferi Y el rudísimo De 5 estrellas Es el hombre Que empieza A incendiar La proyección Fue De un lado A otro Del rombo De batalla Si ustedes Saben Lo que mide 6 metros Por lado Se podrán Imaginar El vuelo Que realizó El esteta Que ahora Engancha Con excelente Manufactura A un fuerza Guerrera Que ya no quiere Que eso Sino salir De la ratonera Y este es parte Del colmillo Largo y retorcido Saca de concentración Al rival Y ahora vienen Los golpazos De chat Tratando De abrir La carne Del enemigo De saber Que hay Detrás De la epidermis Jesús Cuidado Leobardo Magalán Ahí está Fuerza Boricua Fuerza Guerrera Este hombre Que tiene Sendos Blasones Muy muy importante Tiene sometido Al negro Casas El negro 440 Fuerza Guerrera Nación 14 de diciembre Que ha sido campeón Nacional Ligero Nacional Welter Mundial Welter De la UWA Mundial Welter Del consejo Welter De la WWA Y nacional Medio Campeón Nacional De tercias Nacional De parejas En fin Lo ha ganado Todo Pero hoy Está equivocado Porque la nacionalidad De la que presume No es la correcta Tú eres de México Y para México Fuerza Guerrera Ya no te dejes Influenciar Por ti Error Buena patada Esa patada Es al estilo De la familia Casas El negro 440 Está imponiendo Condiciones Negro Casas Personalidad Talento Y ahora Veamos A la fuerza Borinquena Mi viejo San Juan Saludos Llegamos Llegamos Hasta allá A través De nuestra Cadena De satélite La gente De Puerto Rico Debe estar Apoyando A los que Saben luchar Como es el caso Del rayo De Jadisto Que también Es ídolo Parece Por un momento Que estoy En la plaza La gran Maestranza De Sevilla Que golpe De chap Tengo que reconocer Leobardo Magadán Que Pierrot Si algo Tienes fuerza En los brazos Esos Pierrotazos Como él Le llama Son de lo más Doloroso Dejan marcas Indelebi Y casualmente Son dos hombres Tosudos Dos hombres Que cuando sueltan Las manos Son peligrosísimos Porque el rayo De Jadisto Tiene unas manazas Que también Causan estragos Buen Trabajo De desnucadora Y ahora Lo tiene A diez Paldas planas El referi Maya Estaba contando Aquí está Pierrot Un hombre Que debuta En la arena Isabel De Cuernavaca El día Que debuta Justamente Un día Antes Había muerto Su madre Y Pierrot Pierrot Tuvo que salir A darlo Todo En el cuadrilátero Estas son De las cosas Que la gente No sabe Aquí están Los dos caballeros Dándose la mano Hemos de dar Mi querido Eduardo Perdón Que te interrumpa Que todos Le festejan A Rey Arturo Además De que es un caballero Y que hace lo correcto El público Tiene puesta La mirada En todo lo que hace Este gladiador Esta pantera rosa Antes así llamada Después Villano tercero En fin Ahora Rey Arturo Querido Rey Este villano tercero Que llegó a sus Épocas de esplendor Con sus villanos Con sus hermanos Villanos Cuarto y quinto Allá en el toreo Aquí está Con el tackle Rayo de Jalisco Qué bonito Tope En reversa Vuelta al mundo La quebradora Por parte de Atlantis Y esta es la artimaña Viene la enredadera Viene la casita La magistral Tres latidos Tres latidos Tres latidos Tres latidos Querido Leobardo Tiene razón Tiene razón el público En aplaudir Tiene razón Estaban lejos Jesús No, no, no Tenían que ayudarle Tenían Si algo está pasando Es que Pierrot Y Fuerza Guerrera Están provocando Que se vaya Que toda esa decisión Que aún no ha hecho El villano El villano Tres latidos Tres latidos La espectacularidad Inciden Hasta allá llega Justamente Rey Arturo Otro Villano tercero Nuevamente Vamos al cuadro Por cuadro Cuqui Observemos Lo que hace Arturo Villano tercero Ese es un tope Que le sale Magistralmente Al rayo de Jalisco Quien le puede ganar Después Atlantis Con ese giro Y quebrador A que en 1990 Se convirtió En actor En aquella película La revancha Que se exhibió En 1991 Las reclamaciones De Pierrot Lefou Pierrot El loco Pierrot El descocado Pierrot El que no Escucha Consejo El señor Flemático Está en la esquina Ruda Que señales El día Bueno Fuerza Guerrera Es el que toma Entonces La iniciativa En esta caída Para irse contra Atlantis Que pasa Ese ritmo Ese ritmo Señores Rudos Les está fallando La sincronía No es la correcta Aunque ahora Parece que han escuchado Y entonces Si están aplicando El dos contra uno Válido para ellos Correcto Para su bagaje Y ahí viene el rey Arturo Le dice el maya Son tres Muchachos Tú eres decente Un caballero No No le pegues Atlantis Fue tu rival Es el hombre Que te desenmascaró Pero eso es pasado Eso ya no sirve No puedes vivir ahí Dijiste las palabras Mágicas Jesús Es el hombre Que te desenmascaró Pero eso es El verbo Eso fue ayer Querido Leobardo Magana No hay que vivir En el pasado Esa herida Ya estás Completamente sanada Rey Arturo Está de plácemes De luna De miel Con el público Le hace que le dieron Un coco wash A este villano Tercero Porque ya no está Como de costumbre Pégale villano Acaba 4.40 De una vez Por todas Desesperante La actitud De un rey Arturo Diferente Yo considero Lo correcto Leobardo Magana Porque en la primera Caída Lo dejaron solo Y entonces Ahora a ver Cómo se arregla Pierrot Con el rayo De Jalisco Estos son Los golpazos Golpes de Junque De un rayo De Jalisco Que defiende La seda De su propio padre El rayo De Jalisco Fue de los Grandes Hombres Con más Linares Que pisaron Cuadriláteros Nacionales Y extranjeros Que golpazo Por parte Del rayo De Jalisco Un hombre Que pesa 160 kilogramos ¿Hubo un faul o no? La gente se pregunta ¿Viene villano tercero? Pégale villano No incites A la violencia No incites A la violencia Hoy es desesperante Este villano tercero No está haciendo Lo correcto Si es un caballero Es un caballero Fau Fuerza guerrera Faulea El rayo de Jalisco Y el maya Dictamina Señores Hoy La noche es corta Se acaba Es que fue desesperante Jesús No puede ser Un rudo Así No puedes confiar En Pierrot No puedes confiar En Fuerza guerrera Salió el boricua Y Pierrotito Señoras y señores No necesitamos Esta clase De caballeros Pierrot Está sacando Déjeme ver Un cable Un Pierrot Y me parece Que con este Tiene intenciones Malévolas Es que Pierrot Era soldador Oye Es cierto Él es de Oficio Herrero Herrero Y mira Ahí tiene cables Choques eléctricos Le quieren sacar La confesión A fuerza Rey Arturo No Rey Arturo No Él va a aguantar Todo No 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 Esto es de cárcel Llamen a la fuerza pública Señor comisionado Ponga orden Ahora sí Cuánta lana recibiste Mi De arriba Puerto Rico Por ayudar a esos científicos Tú nunca has tenido compasión Es mexicanos Que de la fuerza boricua Nadie Nadie se burla A los mexicanos Solo a los mexicanos Del poder boricua Nadie se burla Creo que fuerza guerrera Tiene una herida en la boca Está sangrando Y lo mismo Este hombre Pierrot Pierrot Estás equivocado Así dejaron a Rey Arturo El comisionado Jami le reclama La distancia Y estoy seguro Que además de una suspensión Se va a llevar una multa Y le dice A mí Me devuelves Toda la herramienta Que te presté Cuando te ocupabas Como herrero Dice Yo no tuve la culpa A mí me pusieron Dos cables Yo nada más Quería conectarlo Pues ya llegó El doctor Manuel Galván Para atender al villano tercero El Rey Arturo Cuya psicología ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a decir una cosa Mexicano Si eran ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy seguro que no conoce mi viejo San Juan Puerto Rico No lo conoce Pierrot Y el viejo San Juan no conoce Es más, no saben ni qué aerolíneas vuelan para allá mi querido Leobardo Magalhães ¡Socke! ¡Festia Salvaje! Y el campeón intercontinental de peso completo ¡Scorpio Junior!